De lo sublime a lo ridículo, no hay más que un paso. Napoleón Bonaparte, mucha gente también lo ha dicho a lo largo de la historia. Abel González, por ejemplo, lo decía. Y lo decía cada vez que el junior venía bien y se pegaba un bajón que nadie esperaba.